Ayer se despertó una polémica por la tarde a nivel nacional que tiene que ver con un proyecto que está impulsando el Gobierno Nacional de pacto, acuerdo, regulación o censura en las redes sociales. Lo presentó Gustavo Vélez, asesor, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, ex ministro de Justicia durante el primer gobierno de Ernesto Kirchner en el 2003-2004. Debió renunciar a su cargo y exiliarse del país porque había denunciado a Jaime Estiuso de lo que eran los servicios de inteligencia. Gustavo Vélez presentó de este modo el acuerdo por el buen uso de las redes sociales. Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. Pacto por el buen uso de las redes sociales, redes para el bien común. ¿Qué significa esto? Genera mucho ruido. Genera mucho ruido, mucha repercusión, muchísima polémica. Vamos a hablar con un especialista, Cordobés El, Andrés Piazza, oriundo de Barrio General Paz de nuestra Córdoba capital, que ha recorrido el mundo. Es experto en gobernanza de internet, ha trabajado para distintas ONG. Vamos a comunicarnos con él. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Buen día. No te estamos escuchando en este momento. A ver si podés activar el micrófono, Andrés. Ahora sí. Ahora sí. Buen día, Silvina, Andrés, ¿cómo están? Hola, buen día. Andrés, bueno, planteamos el tema, el acuerdo o el pacto para las redes sociales para el bien común. Así lo plantea el gobierno, se ha encendido la polémica, se trata de un proyecto que busca un consenso, un acuerdo con los distintos actores, busca la regulación o busca la censura en las redes sociales. Todavía no hay tanta información. Circuló ayer en el plan de un programa más grande que tiene el Consejo Económico y Social, que es este programa con múltiples actores discutiendo temas en profundidad, esta agenda argentina productiva 2030, que desde el punto de vista digital tiene otras dimensiones, que capacidades más interesantes, pero lo que generó ruido fue este anuncio, del que no se conoce demasiado. Claro, se conoce que el ministro habla de un estudio pionero, entiendo que es pionero en temas de inteligencia artificial y temas de plataformas, no sé si tanto en el estado del arte de la libertad de expresión, por lo que yo veo, como se está planteando el proceso, va a haber una instancia de debate, de diálogo, no me parece que sea un proyecto de ley que proponga censura, así de manera tan lineal y directa como mucha gente lo planteó, pero me hace un poco de, me genera alguna alerta la afirmación que hace al final, porque justamente el hecho de que las redes intoxiquen como una afirmación es algo que no está todavía pacíficamente aceptado. Hay estudios que preguntan o que plantean, ¿realmente las redes tienen incidencia negativa en la democracia? ¿Realmente la desinformación, el discurso de odio y todo lo que circula impacta sobre la democracia? Y todavía ese link no está aprobado a nivel mundial, se está estudiando mucho a ver si realmente eso es así para después poder proponer regulaciones, y que ya, digamos, el ministro asevera que ese es un efecto, cuando todavía eso está en discusión. Y hay debates a nivel en Argentina, sobre todo, que están hilando muy fino sobre el impacto de la libertad de expresión, cómo hace la moderación de contenidos cada una de las plataformas, cómo se sopechan diferentes derechos. Ojalá se incorpore esta perspectiva a ese debate, para que todavía haya menos alerta o menos miedo a que se proponga una iniciativa de censura. Andrés, este pacto para el buen uso de las redes sociales, ¿ya se había aplicado en países como Venezuela, como Cuba? Me parece que no así, no, me parece que no así. Ese pacto, así como lo estoy leyendo, no tengo información de primera mano, no tengo más información que la que es pública, me parece que tiene un componente de diálogo multisectorial, así como lo estoy leyendo. Yo no pienso que sea suficiente ese componente de diálogo multisectorial, porque justamente afirmar de manera tan consistente algo que todavía está en discusión, me hace ver que, digamos, que no está como en el estado del arte absoluto el debate, pero no me parece que es de los proyectos más preocupantes para la libertad de expresión, para la censura gubernamental, como hay en otros países. No lo veo tan tremendo. Andrés, yo estuve leyendo el proyecto y me parece, es más, yo formé parte de uno de los foros, fui invitado el año pasado a participar del foro de la región centro del debate este, y fue un debate abierto donde había intelectuales, había profesionales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, había distintos actores, y donde se ve en el proyecto que se convoca también a las plataformas digitales, como Facebook, a las grandes empresas que son multinacionales, a que haya un acuerdo de buscar moderación de comentario, como decís vos, moderación en algunos usos que tienen que ver con el bullying, el ciberacoso, la ciberdelincuencia, no sé qué perspectiva tenés vos, de si el Estado Nacional, el gobierno argentino, nuestra sociedad argentina, puede entablar algún tipo de política en vínculo con estas plataformas multinacionales. Es que eso es sumamente deseable, y de la manera en la que lo describís, con ese debate participativo, mientras mejor sea ese proceso, mejor puede suceder el resultado. Que las plataformas estén en la conversación es una parte importante, porque como el contenido pasa por sus redes, aún el que creamos nuestros usuarios pasa por sus redes, son esos los que a veces terminan haciendo la moderación y la decisión de qué contenido es legítimo y cuál no. Y si el Estado decide que ese pacto implica que en algún momento se va a controlar o se va a decidir que alguna expresión se suprima, como de hecho se hace permanentemente, porque se supriman expresiones que son en teoría ilegales o denunciadas, lo hacen las propias plataformas, y si el Estado lo hace, tiene que tener muy claras las garantías del debido proceso, cómo sopesar cada uno de esos problemas, el del ciberbullying, el de los acosos, el de los delitos contra la infancia, que son los más importantes, con la libertad de expresión, con las garantías, con quién es el actor legitimado para cercenar una expresión, en el caso excepcional en que eso suceda, no es tan fácil de hacer, es un trabajo casi de relojería. Es muy interesante que hagan esta apertura, un debate que me hace acordar a la coalición de la radiodifusión democrática, si yo tuviera que decir algo ahí diría, esa coalición que es de la primera década del siglo, tenía un sesgo más analógico, por así decirlo, hoy no se puede tener un debate solo analógico para un problema que es global y que tenemos, hay un recorrido ya creado, sobre todo en cómo sopesar cada derecho con libertad de expresión. Access Now y Observacom están haciendo un trabajo importante en Argentina, casi diría que es el país de Latinoamérica que más está hilando fino sobre el tema, hay como unas mesas de diálogo que existen hace bastante tiempo sobre este cruce de temas, los laboratorios de inteligencia artificial son muy importantes también, bueno, no se termina nunca ese debate. Andrés, en este contexto global hemos vivido situaciones de censura explícita en las plataformas digitales, por ejemplo, en países como Rusia, donde se ha prohibido Facebook, pero al mismo tiempo en Europa y también en Latinoamérica se prohíben en YouTube y en Google canales de Rusia, como Russia Today. Ha habido censura explícita en las plataformas digitales, ¿y quién toma esas decisiones cuando hay censura realmente en las redes sociales? Tenemos los anticuerpos mejor creados para darnos cuenta cuando el gobierno es el que se excede y sabemos reaccionar rápido a eso y de hecho esta conversación nace de eso, porque nos genera la preocupación automática. Las plataformas no es que sean máquinas de censura, no es que lo busquen, digamos, su negocio es otro, su negocio de hecho es que circule la información y trabaja en la agenda de libertad de expresión, pero son el que termina ejecutando la censura. Y entonces, este medio es gubernamentalizado de Rusia, entonces ya no circula por YouTube o por Twitter. ¿Quién lo decidió? Una empresa privada de Estados Unidos y en Argentina no se puede ver una información que se generó en otro país. También es un problema. Habían censurado la cuenta de Bolsonaro cuando era todavía la presidente de Brasil, todavía es. Habían censurado la cuenta de Donald Trump. Son presidentes de países. ¿Qué derecho pesa más? Esa discusión es súper interesante. Está todavía en pañales en el mundo esa discusión. La Unión Europea, que tiene un espacio regional bien organizado para debatir, todavía no tiene tantas certezas. Me parece que es uno de los grandes temas, quizás sea uno de los principales temas de este momento. Y para mí está bueno que se haga en el marco de un lugar como el Consejo Económico y Social, que es un lugar en donde se plantean debates desde diferentes perspectivas y sin la urgencia de un proyecto de ley que tiene Estado parlamentario. Eso también me parece bueno. Solamente hilar un poco más fino respecto de... Porque también hay muchas reacciones que plantean sobre el proyecto original. como que hay una gran alarma, ¿no? Y también me parece importante tener en cuenta que no necesariamente. Bien, Andrés. Te quería preguntar también sobre... El tema generó una reacción ayer por la tarde, como bien mencionabas, de mucha alerta, alarma, porque el gobierno viene a censurar las redes sociales, a controlar las redes sociales. Y si uno empieza a detallar finos sobre el proyecto, es la apertura de un debate, ¿no? Porque no está la ley todavía. Es un acuerdo que empieza a debatirse, a seguir discutiéndose. Se plantea también la convocatoria a entidades no gubernamentales, profesionales. Vos mencionabas... En el proyecto se menciona a CPEC como una de las organizaciones que generan este proyecto. Pero también estabas mencionando Access Now, la misma organización que vos formás parte. ¿Participarían ustedes de esta convocatoria? Sí, sin duda, sí. La organización a la que ahora represento no es experta en ese tema específico, pero sí en diferentes debates sobre política pública, el cruce de política pública, tecnología, y más a nivel regional, más a nivel Latinoamérica. Pero, de hecho, cuando te decía que Access Now y Observacom, que son dos organizaciones que están trabajando específicamente ese tema, crearon una mesa en la que, si participamos, a nivel argentino, en donde estaban, no sé si CPEC, pero está la ADC, está la Fundación Biolibre y otras nacionales que son referentes en este tema, hubo otros académicos que trabajan en este tema hace mucho. Entiendo que CPEC, este tema también lo ha trabajado, no diría que es la organización referente en temas de políticas digitales, definitivamente no lo es, pero es interesante que haya organizaciones de la sociedad civil con legitimidad, por lo menos pone un piso mínimo, un piso mínimo en donde se dice, bueno, no va a haber una censura gubernamentalizada, escandalosa, seguro. Eso está bueno, Andrea, aclararlo, pero lleva calma, ¿no? No es que vos vas a escribir en Twitter o en Facebook, en Instagram, en contra de Alberto Fernández y te van a meter preso, como sí pasó en el gobierno anterior a un tuitero joven, muy reconocido. Pero bueno, esa es otra historia. Andrés, te saludamos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, un gusto. Un abrazo.